Por el no, hacemos la estimación de los rangos de opiniones nulas. Los datos que me han entregado los científicos indican que de los poco más de 93.6 millones de personas que hoy pudimos ejercer el derecho a emitir nuestra opinión en las 57 mil 70 mesas receptoras instaladas por el INE, el porcentaje de participación en la consulta popular con el corte de muestras recibida a las 20 a 35 horas fue de entre 7.07 y 7.74 por ciento. En cuanto a los rangos que obtuvo cada una de las dos opciones y los votos nulos, las estimaciones indican lo siguiente. Por el sí, habrán optado entre el 89.36 y el 96.28 por ciento. Por el no, habrán optado entre el 1.38 y el 1.58 por ciento. Y las opiniones nulas habrán alcanzado entre el 2.19 y el 9.21 por ciento. Con estas cifras concluye el reporte del conteo rápido y el compromiso institucional del INE para proporcionar información oportuna el mismo día de la consulta popular.